buenas señores sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo más en esta ocasión nos encontramos probando suerte acá en atiocoyo pueden ver aquí está la maca la que lleva hacia tepiagua y pico sería buen debut para la caña ¿viene? si se pudo tenemos una caña bastante diminuta efectiva por lo que se ve la hemos conseguido para hacer así unas pescas un poco más sencillas ahorita vamos empezando venimos llegando ya nos venimos un poco tarde empieza ahorita la querética ah 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 Gracias. Gracias.